Hola, hola, compañeras, compañeros, en unos minutos damos inicio, por favor, están ingresando los participantes, así es que esperamos un momentito ya, muchas gracias por su paciencia. Gracias. 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 Muy buenas tardes compañeras y compañeros. En unos minutos más por favor vamos a iniciar ya. En este momento está nuestro querido amigo y hermano Rafael pues está a punto de ingresar para conectarse con este segundo webinar para hablar sobre todo sobre la ley de la Cotamama. Así que por favor les pido tener un poquito de paciencia. Estamos esperando que le ingrese para dar inicio a este webinar. Por favor a los líderes, a las organizaciones de jóvenes tanto del Perú como de Bolivia, convoquen para que ingresen ya a sus compañeros y compañeras. Así que unos minutitos más, paciencia nomás, ya vamos a empezar con este webinar. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Rafael Bautista, quien ya se encuentra con nosotros. De esta manera, iniciar este conversatorio que tiene que ver con la temática del lago como sujeto de derecho. Hemos tenido nuestro primer webinar donde nuestro hermano Rafael nos ha ido hablando sobre cómo se ha ido construyendo todo este tema del proceso de la cumbre de la Cotamama como las primeras acciones dentro de la dirección de geopolítica. Y posteriormente la gran cumbre donde ha permitido ya la promulgación de lo que es la ley de la Cotamama, donde se reconoce al lago como sujeto de derecho. Entonces, hermano Rafael, no sé si ya puede prender su cámara. Quiero comentarle que en el anterior webinar han habido preguntas donde, pues, por temas de señal ya no hemos podido hacer un cierre. Quiero comentarle que muchos de los participantes han solicitado profundizar este tema de la ley de la Cotamama y en qué situación se encuentra, si hay una reglamentación y de qué manera esto permite a que todas estas organizaciones de la sociedad civil puedan también acompañar esos procesos. Así que, hermano Rafael, le doy la bienvenida y estoy muy agradecido por estar acompañándonos en todo este proceso que tiene que ver con la consolidación de la red de jóvenes por la defensa del lago Titicaca, que estamos entre Perú. Ahí tenemos a los jóvenes de Júlio, ahí tenemos a los jóvenes de Juliaca, a los jóvenes de Puno y en Bolivia tenemos jóvenes que están participando de los municipios del Alto, de Biacha y de Pucarán y que tenemos ahí un grupo que se va a encargar de hacer procesos de sensibilización, movilización, incidencia social, cultural y política. De esta manera, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Rafael y agradecer a todos los participantes que hoy nos acompañan a través de este segundo webinar con nuestro hermano Rafael. Así que dicho esto, pues gracias, damos inicio a este conversatorio con nuestro hermano Rafael. Rafael, tienes la palabra, ya podemos conversar sobre todo con este tema de la ley de la Cotamama. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Federico. Bueno, la vez pasada se había cortado la comunicación, nos quedamos sin internet y todo. Entonces, yo quisiera hacer de esto un poco más dialogado, de tal forma de que también yo tenga la retroalimentación de todos ustedes. Entonces, haciendo hincapié, digamos, en la preocupación central de Federico Comunica, quisiera un poco esbozar el asunto del argumento central que da pie a esta iniciativa, que contó con la participación no solamente de activistas como ustedes, sino de los municipios afectados, sobre todo en el Lago Menor, en el Niño y Narta. Este, las organizaciones centrales y centrales que visitamos en el Hachatán Tachaui del año pasado. Un proceso que duró como cuatro meses. Es decir, eso también la gente no considera. Cuando alegremente cuestionan cosas que parecieran resueltas, pero o parecieran resueltas fácilmente, pero que involucran una gran cantidad de trabajo. Federico y algunos de ustedes son conscientes de que esto fue un proceso que nos llevó mucho tiempo. No solamente en su elaboración, su planificación, sino sobre todo en su implementación. Alguna gente ya ha subrayado el carácter propositivo que tuvo esta experiencia porque emanamos una ley marco de la declaratoria de la declaratoria del Lago como sujeto de derechos, que nació desde abajo. Y mucha gente también, incluso autoridades de gobierno señalaron lo siguiente, que es así como debería serse la generación de ley. Y en efecto, ¿no? Hay una cosa que en política hay que subrayar. Quien siembra con el pueblo siempre cosecha la necesidad. Y digamos, esto es algo que, este, alguna vez el vicepresidente de Toto Banca, que no la quema. Y esto es algo que hay que resucitar. Porque cuando se producen leyes sin la concurrencia democrática de los afectados, inevitablemente estas leyes, que en efecto son legales, puede que no sean legítimas. Y si una ley no es legítima o no posee el componente material de legitimidad que hace posible un aspecto fundamental en la política, que es la participación democrática de todos los afectados, esto sería el principio formal democrático de validación de todo aquello que se produce en política. Entonces, si no hay esto, por más buena que sea una ley, es ilegítima. Y muchos de los conflictos que han sucedido, no solamente este año y el año pasado, sino básicamente en los 14 años anteriores, y ni qué decir, en el periodo neoliberal, las leyes siempre se hacen entre cuatro paredes. Y para generar leyes, siempre contratan gente, para colmo de afuera, con mentalidad tecnocrática, que no solo no conoce nada de la realidad de un país como el nuestro, sino que tampoco le interesa. Porque la producción de leyes suele cumplir los requisitos formales, pero como contenido, no tiene al país en su existencia. no tienen las contradicciones que vemos en el país. No tiene, este, enmarcado en esa producción de leyes, aquello que es básico para generar una condensación de lo político de la realidad en términos de política de Estado, que es básicamente el componente real de toda política, que es el factor pueblo. Es decir, no contienen pueblo. No hay participación posible. Y como no hay pueblo contenido en la, en la profesión de leyes, estas leyes, por más buenas que sean, vinculan y vinculan. Y si ustedes hacen hincapié en esto que voy a decir, van a encontrar la contradicción, este, que sucede cuando lo político se aleja de la realidad. Es decir, la mentalidad tecnocrática, que es ahorita lo que domina la política actual, piensa solo contradicciones al interior de un argumento. En este caso, pongan la ley como argumento. Ese argumento constituye el sistema, porque tiene que ser elaborado por un montón de capítulos, este, y todos los que ustedes saben, lo que contiene una ley. Entonces, las leyes hechas de este modo, abstraídas de su propia realidad, pueden cumplir muy bien los ejercicios formales, pueden estar muy bien redactados. El problema, y esto lo hemos visto también como experiencia, es que el contenido de esas leyes no tiene nada que ver con la realidad que quiere esta ley nos dejar. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, una experiencia en cómo una ONG, una fundación, una, una agencia que también se dedica a la Fundación del Lago, no es necesario mencionar el nombre, porque esto es algo generalizado. Nadie duda que tengan buenas intenciones para promulgar un conjunto normativo en beneficio del, del Lago, digamos, el problema es el siguiente, por eso se dice que de buenas intenciones se estallen el camino al infierno. Nadie duda que puedan tener buenas intenciones. El problema es que las referencias que usan para la promulgación de los contenidos de estas leyes no tienen que ver con esta realidad porque por lo general son consultores extranjeros y que ni siquiera se toman la molestia de venir a vivir un rato en nuestros países, sino que lo hacen desde afuera. O si vienen acá lo hacen en un edificio, perdón, en un hotel de cinco estrellas alejado completamente del mundo al cual pretende este exponer. Entonces, la experiencia que tuvimos en la declaratoria del Lago como suceso de derechos cuenta, contó con este requisito indispensable en el proceso de validación de legitimidad de esta propuesta de ley. Nació desde abajo. No sé si se acuerdan, algunos participaron, pero la cumbre fue en octubre. Pero desde junio, julio ya se empezó a planificar el asunto. El fue en agosto. la pre-cumbre fue en septiembre. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso largo en el cual desde el inicio de la recolección de los insumos básicos que recibimos de las comunidades in situ, empezó a originar un proceso que quienes lo han vivido saben y conocen que es el modo como debería hacerse este tipo de ejercicios democráticos en lo referente a la promulgación de políticas democráticos. Esto, esto quisiera que lo tomen muy en cuenta porque en Bolivia se gasta mucho dinero para hacer leyes contratando expertos entre comillas que hay, como decía, ni siquiera son bolivianos, no son mercanceros, cuyos resultados son desastrosos y la constatación de aquello es que tenemos una inflación de leyes en nuestro país, muchas de ellas no sirven para nada y además hay leyes que se hacen en contra de leyes anteriores, en contra de leyes anteriores, o sea, hay una competencia hasta en cierto sentido irracional en el ámbito legal. Y la inflación de leyes consiste también en el hecho de que se genera toda una maraña legal y jurídica que hace imposible implementaciones efectivas porque una ley puede estar puede entrar en contradicción con otra con otro capítulo con otro acápice con otro inciso de otra ley etcétera. Entonces por lo general lo que se hacen es que yo me aferro a una ley determinada y desde ahí empiezo a qué sé yo argumentar sobre la pertinencia o no de esta aplicación pero quienes están en contra de que yo pueden utilizar otra ley para repitar esto. Entonces ahí uno encuentra una lo que se llamaría un injuncio jurídico un desorden normativo que no nos lleva nada a bueno. Si se dan cuenta ustedes todos los milenarios las civilizaciones antiguas no necesitaban demasiadas leyes para conducir sus estados sus pueblos sus naciones en el mundo moderno es donde por primera vez encontramos una profusión indiscriminada de leyes que se sustentan en algo básico y fundamental y que nos va a permitir entender esta internacionalidad inherente al marco normativo que genera el derecho liberal. Por ejemplo la figura del la figura del contrato descansa sobre una presunción y esta presunción es básica para que uno se ponga a pensar qué antropología está detrás de la ciencia del derecho moderno cuando decimos es el contrato descansa en una presunción porque el contrato presume que el ser humano no es confiable y como no es confiable como la palabra no es sagrada como la palabra se puede negar yo puedo desmentir lo que es por eso es necesario la letra por eso es necesario escribir un documento entonces detrás de eso hay una antropología a una antropología negativa que básicamente descansa en esta interpretación bastante apresurada que hace la cristiandad latina en torno a la idea de que el ser humano es pecador por nosotros y esto se sustenta en esta otra idea que también puede ser rebasible desde la propia biblia que todos hemos heredado el pecado original de Adán que eso se nos ha transmitido de tal forma que nacemos ya pecadores y esto ha generado una tradición desde el dualismo de la antropología de la cristiandad que nace ya por ejemplo en Egipto en Alejandría en el Asia Menor después se expande hacia Grecia Roma etcétera ya existe una imagen devaluada del ser humano que la va por ejemplo proferir de modo ya hasta filosófico San Agustín de Hipón de famoso San Agustín cuando nace la teología protestante Martín Lutero también vuelve a reafirmar esta noción construye argumentos mucho más devastadores para devaluar cualquier tránsito positivo que pueda tener el ser humano en contra de todo aquel discurso que habían originado los verdaderos reformadores de la iglesia que eran los campesinos de la baptiza que afirmaban que y esto es corrobora bíblicamente hablando estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no podemos ser pecadores desde el nacimiento estamos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces poseemos también la capacidad de restaurar el mundo por eso decían los campesinos en la época del luterón queremos el cielo pero ya no más allá de la vida sino en esta entonces el derecho liberal nace de la presunción que Lutero también lo afirma lo reafirma de que el ser humano es malo y como es malo no es confiable y como no es confiable entonces se requiere la figura del contrato entonces ahí ustedes ya van a poder entender las ligaciones que es necesario hacer metodológicamente hablando entre que estas declaras por ejemplo de un argumento y para eso tenemos que hacer un juro de la que tenemos que meternos en cuestiones de política etcétera para comprender por qué se dice esto que de modo implícito está presente en el conjunto de normas leyes etcétera en el derecho liberal y que es básicamente la estructura procedimental de operatividad del Estado entonces esto por ejemplo es algo que necesitamos entender para comprender por qué lo que nació como experiencia de la declaratoria del lago como sucesor de derechos fue algo no voy a decir novedoso pero sí tenía elementos bastante nuevos que manifestaron o más bien inspiraron a mucha gente una renovada esperanza en torno a lo que desde el Estado se podía hacer en concurrencia con movimientos sociales tan federaciones y confederaciones activistas etcétera muchos de ustedes son testigos como en los talleres que armamos el año pasado entre agosto y septiembre fueron desde conocimientos ancestrales hasta la parte científica con alcaldes o sea hubo una gran concurrencia de actores fundamentales que le dieron cuerpo a esa a ese proceso a esa experiencia entonces de ahí es que digamos surge la declaratoria como un compromiso de parte del legislativo porque las leyes tienen su proceso desgraciadamente imagínense esta declaratoria de tratar como urgencia de declarar el largo de la ya contaba de parte del Senado y de los diputados el compromiso agilizar esa ley porque lo que hicieron fue una nota congresal de declaratoria del largo de la congreso de derechos eso sí se hizo en octubre el día de la cumbre de los pero ustedes han visto hemos empezado el año y ya apareció una una cuarta ola después no se reiniciaron muy bien las actividades etcétera y después se tuvo varios dos semanas o dos semanas que se llama el teletrabajo que no es lo mismo los ministerios también con esa incertidumbre de si se van a quedar no se van a quedar etcétera fue este retrasándolo y ahora ya estamos en marzo el tercer mes y este bueno también saben la cuestión de los caminientos de la directiva pero hay un plan de hay un plan de que los ministerios tienen que implementar porque hay detallado varias tareas para hacer mientras se pueda en congreso ya tratar la ley de declaratoria del agua como y eso iba a ser el inicio del tratamiento también de una necesaria renovación de una ley de agua todo eso nos lleva a manifestar lo que hemos dicho ya de inicio en algunos talleres la necesidad de contar con una como la necesidad de sostener nuestro ingreso soberano a la geopolítica del siglo XXI teniendo básicamente aseguradas tres soberanías la hídrica la alimentaria la energía y la hídrica en primer lugar porque la primera energía es el agua la base de todo es el agua si no hay agua no hay producción si no hay agua no hay hidráulica etcétera entonces el agua es fundamental y el agua hoy en este siglo XXI va a ser detonante de muchos conflictos en el mundo ¿por qué? porque se están agotando las reservas de los acuíferos ya sean subterráneos las flores de piel etcétera se sabe que solamente el 5% del agua presente en el planeta puede ser de consumo otro porcentaje menor es digamos lo que el agua aprovechable que tenemos para poder sentar sobre aquello la garantía de producción agropecuaria de consumo humano etcétera entonces todo esto requiere de un marco normativo que permita no solamente contar al agua como derecho humano porque eso también es demasiado general ¿no? porque algunos se pueden creer más humanos que los demás como hacen los empresarios del agua sino que tenga un uso democrático un cuidado democrático y eso nos lleva a la noción de crianza es decir el agua ya no como objetos sino como objetos nos lleva a la pertinente tematización de cómo el ser humano puede también en esta que también menciona mucho la siguiente ¿cómo nos podemos reconectar con los hermanos de que esa reconexión nos devuelva a la humanidad perdida? Entonces ahí ustedes tienen muchos elementos para poder ir en los futuros agarrando pautas metodológicas que nos permiten un nuevo modo de emanar ley un nuevo modo de hacer política y siempre bajo el precepto ese de que quien siembra con el pueblo siempre cosecha la entonces este sería digamos el marco en el cual me gustaría conversar con ustedes y me gustaría escucharles ¿no? ¿qué qué percepción tienen del asunto? ¿cómo lo están viendo? ¿qué idea les ha generado la charla inicial que tuvimos la vez pasada? porque también tenemos que monitorear si se está entendiendo la dimensión de esto o en qué medida el argumento todavía no está tan contundente como uno quisiera entonces quisiera ceder la palabra para también que haya diálogo en que lejos gracias rafael entonces pues compañeras y compañeros tienen la palabra pueden hacer sus preguntas ya la anterior habían algunas preguntas tal vez podemos retomar con esas son cuáles eran las preguntas delantera apreciado Hugo tú tenías preguntas tal vez puedes volver a reiterar tus preguntas por favor si este buenas tardes a todos buenas tardes Federico buenas tardes también al amigo ponente interesante el enfoque si yo comparto mucho la naturaleza de las leyes y los dispositivos que se están dando o se pretenden dar dentro de lo que significa aquello que se llama políticas de estado para la intervención territorial muchas veces tiene un enfoque pues meramente productivo algunas veces con ciertos con ciertas atingencias del desarrollo social pero poco se ve digamos el aspecto ambiental por eso es que no hay prioridades de inversión orientadas a que tengamos que preservar algo que es tan importante porque si hablamos de economía hablamos de aspectos relacionados a la misma cultura aspectos sociales etc de nada vale si aquello que efectivamente es el objeto digamos de el objeto digamos lo que objetiviza digamos las acciones que están orientadas a tener que hacer inversiones o trabajos estratégicos desde el punto de vista de lo que significa digamos proyectos de desarrollo de nada sirve si es que no se protege y se pisotea más bien aquello que es un recurso entonces el hablar digamos aquello de recurso siempre se orienta y la la idea que pues los muchos gobernantes y aquellos que dirigen los estamentos del estado tanto peruanos como bolivianos que son en común lo mismo determina en el fondo que vean como un objeto el problema y vean como un objeto porque al verlo como un objeto obviamente cuantifican solamente los resultados pero hay una cuestión que se recoge justamente lo que lo que lo que dice el amigo que hay que entender como sujeto al entender sujeto significa subjetivizar también ante todo para que de esa manera tengamos una idea realmente de lo que es los males que lo adolecen entonces todos los dispositivos normas y todo aquello que recae en la necesidad de protección como un como un elemento una norma digamos marco que cualquier tipo de proyecto que termine haya digamos cierto tipo de condiciones relacionadas a la amparar digamos objetivamente este el bien el sujeto es que tengan digamos que hacerse estudios realmente estén orientados o sea que tengan que tener de qué impactos ambientales se van a dar y de qué manera ese tipo normativo también hace que se que se crean unidades de preservación y las unidades de preservación no puede ser tan general que decir bueno declaramos como patrimonio ambiental el altiplano peruano boliviano si pues muy lindo y pero que significan los componentes si seguimos pisoteando seguimos contaminando y dando permisos a los informales en los de la vista gorda de aquellos que efectivamente nos están contaminando que las ciudades los alcaldes y las autoridades no hacen nada para que todos los desechos vayan digamos a las aguas no que se utilizan pesticidas por ejemplo con el afán de productividad agrícola sin embargo se está pisoteando digamos la calidad natural de los suelos por ejemplo todo aquello es un conglomerado de acciones que están orientados a que tenga que trabajar o se tenga que enfocar con un en un sentido realmente en un sentido que esté en un marco en la cual veamos y nosotros sintamos que está protegido nuestro bien ecológico para esa manera recién determinar los objetivos recién hablamos de objetos de objetivos digamos económicos sociales culturales etcétera etcétera no sé si digamos esto puede aportar en algo pero creo que lo que hago es un poquito sintetizar un sentimiento como digamos organización también como Cotatiti muchas veces discutimos entre nosotros hablamos e inclusive nuestra organización más que nada está en un marco en el cual tenemos que estar defendiendo los aspectos de mala gestión de las aguas de mala gestión de las plantas de tratamiento de todo aquello que se representa y hacemos somos vigilantes y controlamos todas las inversiones que están orientadas digamos a la protección de las aguas etcétera etcétera todo el sector que corresponde en la zona peruana y eso a veces da resultados de una u otra manera somos considerados como organización civil inclusive hasta inclusive nos invitan a las a las a las charlas que existen para detener las propuestas que tenga que haber etcétera etcétera entonces creo que podría con ese un modesto aporte contribuir a lo que me estás consultando Federico gracias querido Hugo tal vez alguno más tiene alguna pregunta sí me gustaría preguntar algo al ponente al doctor Rafael soy de la de Puno yo de la declaratoria de la juventud por el lago titicaca y también soy estudiante de derecho y me gustaría me parece muy interesante el tema porque me parece que con esta con este proyecto se está buscando redefinir lo que es el derecho normalmente nosotros según lo que nos enseñan según lo que está comúnmente aceptado el medio ambiente por sí solo no tiene valor no tiene validez para imputársele derechos sino que se ve al derecho ambiental con una visión muy antropocentrista me refiero a que por ejemplo en el derrame de petróleo que ha habido aquí en Perú hace poco se ha visto se le ha imputado solamente responsabilidades a los que o a la empresa que ha causado esto por el daño que ha hecho a los pescadores más no se le ha hecho ninguna sindicación legal respecto a los derechos fundamentales por cuánto ha cuánto ha impactado en el ecosistema mismo del mar peruano entonces es esta visión que me parece que queremos romper ahora con esta sindicación de sujeto de derecho ahora yo quería preguntar cuál es el principal argumento porque en todos los países en la mayoría que nosotros hemos analizado nuestra facultad se tiene como principio que sujeto de derecho solamente puede ser una persona un ser humano entonces y esto era también porque se les indicaba no solamente derechos sino también obligaciones que tenía que cumplir entonces yo quería escuchar cuál era el principal argumento que se tenía para poder redefinir toda esta visión que tienen los países actualmente ya a ver esta está muy buena observación me plaste que un estudiante de derecho haya captado el asunto de que esta declaratoria tiene como pretensión a largo plazo generar una nueva concepción de derecho y esto nos lleva a una nueva jurisprudencia y eso es lo que hemos expuesto también en este conversatorio digo estas conferencias que tuvimos para Corea para universidades de Corea estuvieron el vicepresidente Diego Pacheco Mariano Salmín y mi persona y el tema que Bolivia lanzó ya como posición nuestra fue la gea política es decir hacia una nueva jurisprudencia de la tierra hacia una nueva política porque este el derecho está indisputablemente ligado a la política que se vaya a efectivizar como normativización de la realidad que uno le toca vivir entonces esto esto para nosotros era fundamental para no acabar en lo típico que sea y es digamos básicamente el subrayado que hace el participante anterior eso que él ha señalado fue el diagnóstico que nosotros recibimos en las mesas de trabajo donde detallábamos que el asunto es complejo y no se puede proponer una solución simple a un problema complejo la solución también tiene que ser compleja es decir aquí por ejemplo lo que se evidenció ahí en los talleres que hicimos con varios activistas fue que de nada sirve una ley particular que esté en igualdad de condiciones de otra ley o de otras leyes que también particulares que puedan replicar puedan contradecir y hasta hacer oposición a una ley de promulgación de nuestra naturaleza y como la estructura misma del Estado es inevitablemente normativa porque básicamente si usted quiere hacer algo políticamente hablando desde el Estado tiene que hacerlo con ley con normas el problema es cuando esas normas y esas leyes no presumen o no tienen de modo implícito la propia realidad a la cual uno quiere afectar entonces este grado de afectación va a ser nulo o en el peor de los casos negativo porque y es por eso que también del diagnóstico que hicimos de algo que se evidenció fue que una política de esta naturaleza no puede ser unilateral no puede partir solo del gobierno eso tiene que tener la concurrencia de lo que llaman la sociedad civil el componente pueblo el componente comunidades el componente comunidades afectadas es decir esta es una concurrencia que nos llama a todos a la acción ahora cómo generamos los medios legales para que esa concurrencia sea efectiva esa es una buena pregunta que todo alumno de derecho en este tipo de circunstancias debería hacer porque si se dan cuenta el estado en este caso los gobiernos que tienen el este el patrimonio legal cuando piden a la población ser parte de algo simplemente es una es una declaración o es es una posición declarativa pero nunca se procede a la formalización normativa de este grado de participación que se le exige a la sociedad lo cual involucraría que aquello que la sociedad civil como concurrente en este en este tipo de problemas necesita de una vamos a decir la necesita de una necesaria institucionalización del grado de participación que se le exige es decir la integración de la sociedad la integración del pueblo en las medidas mismas que se están realizando como marco legal espero que aquí se me entienda bien porque es una pregunta de derecho una pregunta fundamental entonces como no hay eso simplemente existe una invitación declarativa al pueblo el pueblo nunca se siente que se yo hasta que se yo este señalizado con con esta invitación porque además cuando el pueblo no ha sido partícipe de esto no se ve comprometido con aquello que los gobiernos exigen entonces ahí tenemos otro problema es el es el propio marco normativo liberal liberal moderno colonial y además neoliberal que es peor es una restauración del contenido este más reaccionario del liberalismo como ideología eurocéntrica que la modernidad ha producido para autosistificarse son estos mismos marcos normativos los que hacen imposible este tipo de eh tarea que debería cumplir el estado como prioridad entonces aquí voy a poner un ejemplo lo que decía por ejemplo el 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 que se produce por la propia producción incluso el fenómeno de la producción ni siquiera este nefasta que producen las las grandes transnacionales sino incluso la producción local desde la desde los economistas se cree que se puede medir cuantitativamente todo tipo de afectación pero eso es un engaño porque el grado de afectación que se produce en la producción a la naturaleza porque no se ve de modo inmediato muchas veces es un grado de afectación cualitativa no es cuantitativa por eso y respondiendo también a la a la institución de la hermana la noción que de sujeto tiene el derecho es una noción demasiado reducida porque a ver voy a también colgarme del argumento inicial del hermano que habló antes de la compañera cuando hablamos de sujeto hablamos de subjetividad es decir hablamos de una persona que posee sensibilidad es decir siempre de tal modo de que cuando esa sensibilidad es vulnerada lo que está sintiendo es dolor y nosotros más allá de la idea del sujeto como propietario que produce el derecho liberal nosotros afirmamos la condición de subjetividad del sujeto concreto es decir de vulnerabilidad entonces con esto estamos afirmando de que la vida es frágil porque es sinita y porque es frágil y porque es sinita por eso es sagrado entonces y eso que nuestros pueblos tenían como conocimiento que era el sostén de idea de derecho de economía y de política por ejemplo algo que es roto algo que es destruido por la mentalidad moderna liberal aparece la noción de sujeto exclusivamente en el derecho hablamos de derecho en el que tiene propiedad en el que impone su voluntad sobre algo como es decir estamos hablando ahí de un proceso de violencia por eso podemos afirmar el derecho moderno liberal es simplemente la secularización la formalización del derecho del es decir lo que el derecho liberal afirma es la posesión que por violencia ha producido de modo inicial este sujeto que impone su voluntad sobre algo o sobre alguien entonces nosotros no podemos partir de esa idea de sujeto cuando nos referimos al lago o sea nos estaría absurdo ese tipo de contenido conceptual tenemos que partir de otra idea de sujeto partimos de la idea de sujeto como sujeto concreto vulnerable y necesitable por eso decimos cuando hablamos de sujeto estamos hablando de susceptibilidad de sensibilidad de vulnerabilidad de algo frágil y porque es frágil está grande y cuando aparecen los derechos aparecen cuando esa fragilidad esa vulnerabilidad está siendo atacada está siendo vulnerable entonces por eso cuando estamos hablando de sujeto estamos hablando de personas y cuando estamos hablando de persona no estamos hablando simplemente de una apariencia física sino cuando hablamos de persona estamos hablando del componente natural que posee la persona de su propia vida y del componente que es digamos la base nutricia de su propia vida entonces desde ahí tendríamos que reformular todas las nociones básicas del derecho y denunciar el carácter hasta destructivo que el derecho afirma para afirmar este tipo de conceptos básicos en el derecho como por ejemplo el concepto de propiedad privada entonces cuando el concepto de propiedad privada se materializa en el derecho ya no se averigua ni se investiga de dónde aparece este este observable la propiedad privada y no solamente como conceptos sino como categoría es decir como algo que nos permite interpretar la realidad de un modo entonces esto una estudiante de derecho tiene que tenerlo claro al menos si tiene compromiso ético la propiedad privada surge cuando alguien se apropia de algo que era común es decir le priva a los demás de algo que era común de algo que gozaban todos por la gratuidad y la generosidad de lo que produce la misma la chamama la misma el agua ya que estamos hablando el agua no lo ha producido nadie es un regalo de la vida si es un regalo de la vida es un regalo dado a todos sin discriminación entonces que alguien se apropie de aquello es una es una perversión del concepto mismo de propiedad y aquí también habría que señalar lo siguiente nuestros pueblos no partían del concepto o del marco categorial de la propiedad porque algo que se acerca para identificar y describir lo que existía en estos pueblos y sigue existiendo en años de comunidad es no el fenómeno de la propiedad sino de la pertenencia entonces esto es totalmente distinto por eso hablamos de dos economías totalmente distintas la economía del intercambio el capitalismo no es compatible con la economía de la reciprocidad de la economía del don que también es una idea aproximativa de lo que en realidad era lo que de economía aparecía en este mundo de la vida a mi vida amazónico por eso y en eso también hay ser conscientes muchas de las investigaciones de nuestros propios compañeros que apuestan por los por los indios por los indios por los guaraní etcétera todavía no han hecho el pasaje metodológico para poder ser conscientes del grado de eurocentrismo que todavía posee sus perspectivas a la hora de estudiar fenómenos no modernos no capitalistas que siguen entre nosotros en este presente perviviendo afectar del estado moderno a pesar de la política moderna a pesar de la economía moderna es decir a pesar de todo siguen y han demostrado que en estos cinco siglos de exclusión negación y cuasi aniquilación han resistido y hemos resistido con nuestros alimentos con nuestras medicinas con nuestra arte con nuestra cultura con nuestra cosmovisión con nuestra filosofía con nuestra idea de ciencia hasta con nuestra tecnología porque muchos por ejemplo cuando cuando se escuchan de tecnología se imaginan solo la tecnología moderna y no se dan cuenta que la tecnología moderna es una tecnología por ejemplo el hecho de que existe el maíz para comer la papa para comer uno cree que fue algo fácil que vinieron alguna gente arrancó de la tierra la papa y la comió no eso requería sitios de investigación de acumulación de conocimiento de domesticación del ejemplar salvaje que tenía el maíz el papa etcétera imagínense hoy en día todo el mundo consume chocolate y piensa que es algo obvio normal que la gente pueda producirlo pero si uno ve el chocolate o sea de dónde proviene uno se pregunta cómo es que hicieron posible descubrir el chocolate cuando en su forma original de dónde proviene uno no no sabe cómo la para que eso sea posible de ser este consumidor y ustedes por ejemplo cuando pueden ver el tipo de construcciones que por ejemplo existen en el Perú en la costa peruana de civilizaciones antiguas más antiguas que el que el Incario uno dice bueno esto es tecnología pues el problema es que las narrativas modernas profundamente ideológicas nos han hecho creer que sólo la tecnología moderna es tecnológica que sólo la ciencia moderna es que sólo la filosofía moderna y ese entrantamiento que recibimos como deformación académica no nos permite reconocer lo que de valioso hay en nuestras culturas en nuestros pueblos en comunidades entonces eso digamos también es algo que es necesario reflexionar a la hora de ver la necesidad de empezar a reconfigurar toda una crítica una interpelación a la idea de derecho desde este tipo de experiencias como es la declaratoria de lago como de derecho entonces a ver a ver si se animan más para conversar gracias bueno Rafael tienen más preguntas por favor aprovechemos que ahora es el espacio de diálogo ¿no? tienen la palabra compañeras compañeros buenas tardes a todos buenas tardes escuchamos puedes hacer tu pregunta bueno en realidad no es una pregunta sino una conclusión que puedo sacar de todo lo que se ha hablado hasta el momento y es que si nosotros reflexionamos en torno a las propuestas que ya se han dado se vienen desarrollando ¿no? en torno a la construcción de esta nueva mirada nueva concepción que se tiene en torno a la naturaleza como sujeto de derecho lo que nosotros debemos pretender no es únicamente tal vez mostrar los elementos políticos sino que en función al tema en concreto podemos nosotros contribuir más bien con el con esa necesidad ¿no? que tiene la sociedad de saber las razones de dar a conocer el por qué se está haciendo por qué se está trabajando en este proyecto y así dar una posibilidad que la gente conozca sobre la importancia de reconocer como sujeto de derecho a este importante recurso que tenemos porque mucho de eso tal vez depende de nuestra supervivencia futura ¿no? aquí en la tierra no solo tal vez aquí en Bolivia o en Perú o con el lago sino a nivel del planeta la contaminación es grave entonces que nosotros empecemos con nuestro granito de arena haciendo conocer a las personas la importancia de este mismo tema creo que me parece muy importante y gracias por la charla estaba muy interesante muchas gracias tiene la palabra compañeras compañeros si hay alguna pregunta más alguna algún aporte bueno un poco para a ver contestar esto pues me parece también pertinente subrayar lo que decía la hermana por lo general la gente cuando se aproxima a este tipo de escenarios y como mentalidad susceptibilidad moderna siempre reacciona de este modo la pregunta entonces ¿qué propone? entonces ¿qué hay que hacer? es decir siempre piden la receta y lo que dice la hermana es fundamental es decir un cambio verdadero no se hace para uno no con uno es decir si uno no participa si uno no se involucra uno nunca va a entender lo que reclama porque hay que comprometerse con algo para entender porque si uno ve simplemente de espectador desde afuera nunca va a entender aquello que está pidiendo explicación pues por eso ¿no? lo que siempre hacemos nosotros ya como metodología de exposición no es primero brindar el asunto en sí sino rodear el asunto generando la necesidad de tratar el asunto por ejemplo cuando hablamos nosotros de crisis climática nunca partimos del hecho ¿cómo podríamos resolver aquello? no primero mostramos en la crítica al mundo moderno el diagnóstico de la devastación que está produciendo esa forma de vida incluso en nuestros propios hábitos y costumbos por ejemplo en el consumismo entonces esto es para generar en uno la necesidad del cambio porque si no generamos la necesidad del cambio la gente no ve el cambio como algo necesario hay que interpelar primero hay que cuestionar de modo serio y duro de modo consistente y continuo nuestros propios hábitos y costumbres para ver cuán naturalizada está en nosotros esta forma de vida si ya somos ciegos de que nosotros también afectamos de modo negativo a la fuente misma de la vida por eso me me plaza escuchar este tipo de intervenciones para ver que el asunto no es pedir recetas el asunto es involucrar comprometerse para de este modo generar el tipo de frecuencia necesario para que uno mismo se sienta participando a ver si hay otra pregunta tiene la palabra compañeras y compañeros pueden hacer su pregunta al hermano hay preguntas tienen la palabra bueno yo tengo una referia como tú sabes son varios años donde intentamos acompañar estos procesos de incidencia social llámese cultural hasta la incidencia política que muchas veces es muy difícil encontrar las respuestas para poder ver qué ruta es la mejor por un lado por un lado organizaciones colectivos voluntarios que están desde hace tiempo acompañando diferentes procesos de sensibilización haciendo acciones como las jornadas de la empresa pero nunca hemos logrado acompañarnos con el estado nunca hemos podido aliarnos con estas grandes instituciones que son instituciones que trabajan por el medio ambiente desde hace muchos años es como decir las ONGs internacionales que trabajan por el medio ambiente solo quieren trabajar con las grandes instituciones y las pequeñas muchas veces no somos reconocidos como aliados importantes y por el otro lado pues dentro de este sistema de burocracia con el estado tampoco se avanza mucho tenemos un ministerio de medio ambiente y aguas que poco o mucho durante todos estos años nos hemos podido acompañar ¿cómo se puede enfrentar en ese contexto por ejemplo estamos impulsando la red binacional de jóvenes donde está el alto está viacha va a estar Pucarani y en el lado de Perú Juliaquepuno estos jóvenes que pertenecen a diferentes organizaciones van a ir impulsando diferentes proyectos iniciativas que lo que buscan es incidir tratar de tener estos proyectos semillas que ayuden a las autoridades a que puedan ser sus aliados pero yo desde mi experiencia con mi organización desde los colectivos que venimos trabajando muchos años se nos ha hecho muy difícil se nos ha hecho muy difícil desde tu mirar desde lo que tú haces venido impulsando todo este proceso de la cotamama igual o sea con las comunidades es también todo un sistema complejo hemos logrado más bien hacer alianzas directamente con algunas autoridades pero no así con todo ese aparato que tienen las comunidades también de manera sindical entonces cuál sería desde tu experiencia desde tu mirada la ruta que deben tomar los jóvenes en esto de posicionar al lado ya como una tarea de todos como lo mencionabas querido Rafael bueno algo que nosotros habíamos trabajado de modo preliminar fue una crítica a la normatividad del Estado a la normatividad liberal ahora como experiencia habiendo estado un año en una dependencia gubernamental hemos corroborado que la propia estructura normativa del Estado aleja lógica y existencialmente al gobierno del pueblo es la propia normatividad jurídica la que hace posible ese alojamiento ese alejamiento y si ustedes quieren ya de modo así más contundente ese divorcio entre pueblo y gobierno y esto cualquiera lo va a notar desde el momento en que siendo pueblo uno ingresa a una institución gubernamental ahí va a notar que el propio requerimiento formal por ejemplo el ingreso es ya una especie de intimidación a uno y ahí uno se da cuenta si entra uno aquí decimos no se sientan en ese término aquí decimos un empaquetazo de cuello blanco el trato no es el mismo que si estamos frente a un campesino vestido con indumentaria tradición no es el mismo y ahí uno anota ya que en el propio trato se ha naturalizado la formalidad de esta parte porque no nos olvidemos nuestros estados fueron concebidos por el rezago de la administración de la corona española en tierras latinoamericanas es decir la burocracia realista ellos se apropiaron de nuestros países cuando después de la guerra del independiente cuando dijeron que toda la normatividad que ya precedía a las repúblicas profundamente jerárquica discriminatoria injusta todo eso lo decantaron en el nuevo marco normativo de nuestro estado supuestamente independiente pero con un contenido profundamente colonial entonces hasta en el trato de las instituciones uno ve como los individuos han naturalizado esa jerarquización esa discriminación esa clasificación antropológica pontológica de los individuos y aquí por ejemplo podemos ver como ya decía criticando a decía estos mexicillos así les decía se utilizan en la ley que no conocen los niños se valen de ese desconocimiento para oprimir de modo más confundente a los niños es decir se valen de la ley para hacer que la opresión sea continua y más en un mundo injusto quien paga los platos rotos quien sostiene toda la injusta siempre son los de abajo o sea los más desprotegidos y esto los estudiantes de derechos que nos están viendo tienen que desvallar cómo puede haber en un estado de derecho desprotegido eso quiere decir que no vivimos en un estado de derecho porque si viviésemos en un estado de derecho no habría desprotegido pero es curioso cómo nos llamamos estados de derecho pero existe la gran masa poblacional pobre está totalmente desprotegida de la ley eso quiere decir que esa ley es injusta esa ley ha sido prescrita hecha concedida por el máximo el 5% rico para ellos entonces por eso pueden burlar la ley por eso pueden tener una manada de le llamamos aquí este doctorcillos doctorcitos de la ley que manipulan a su antojo porque comprenden muy bien el lenguaje jurídico para utilizarlo en defensa incluso de criminales porque la ley es interpretable de principio porque una ley de principio también es general su aplicación es particular pero como la ley es general no puede la ley condensar todos los casos habidos y por haber por lo tanto la ley es general por eso la ley es interpretativa porque su aplicación es el entorno por eso las leyes siempre en letra muerta dicen cosas maravillosas pero al momento de su aplicación uno entiende de que es la interpretación la que produce este la concretización de esta ley en un caso particular entonces ahí uno se da cuenta de que son las propias lógicas estatales paridas en el derecho liberal las que producen ese divorcio y cuando ese tipo de lógica penetra en el pueblo como ha sucedido en la época neoliberal por ejemplo ¿por qué hablamos de la corrupción como cultura política? porque el neoliberalismo ha producido eso ha corrompido toda la cultura política y cuando ha corrompido toda la cultura política hasta en los sindicatos uno puede encontrar corrupción y por eso por ejemplo el sindicato fue en cierta medida y en una buena parte del tiempo desde mediados del siglo 20 fue atentatorio ante la forma comunidad ante la forma AIM ante las formas de organización propia el sindicato fue como una modernización en este sentido como una como un despreciar este tipo de organizaciones naturales y propias de imponer un tipo de organización que se centre en el individuo no en la comunidad y cuando se centra en el individuo estamos viviendo en el individuo privado de comunidad en el individuo que no se concibe a sí mismo como parte de comunidad de comunidad alguna y por eso puedes desarrollar intereses puramente individuales instrumentales y mercantiles es decir por eso hablamos del individuo moderno como un individuo que solo le interesa la satisfacción de sus intereses puramente individual y la ley está enmarcada en este tipo de sujeto en tanto individuo que solamente vela por sus intereses particulares entonces desde ahí también podemos atacar el contenido del concepto de ley moderna para ver su irracionalidad o sea el derecho liberal no consiente la categoría de comunidad y por lo tanto nunca va a defender la comunidad lo único que defiende son intereses particulares de individuos individuales así decirlo entonces cuando uno llega a esa constatación después de ver los argumentos fundamentales de la filosofía del derecho por ejemplo expuesta por Hegel uno se da cuenta de las trampas uno se da cuenta que es el meollo mismo del concepto de ley donde radica la injusticia el misterio de la dominación por eso otra vez repetimos cuando nosotros hablamos de sujetos de derechos no nos estamos refiriendo al concepto moderno liberal de sujetos ni de derechos ni de sujetos de derechos porque en el momento en el cual y viene bien lo decimos compañeros la concepción liberal de sujetos de derechos prescribe obligaciones ¿qué tipo de obligaciones podríamos nosotros requerir de la madre tierra o de la abuela agua sería además de darnos la vida además de regalar vida nosotros estamos presumiendo que tienen obligaciones que cumplir esa es una idea totalmente perversa del derecho porque hemos dicho ¿cuándo aparecen los derechos? cuando la vulnerabilidad del sujeto está siendo vulnerable es decir cuando su fragilidad está siendo destruida es decir cuando su vida está siendo amenazada ahí aparecen los derechos entonces este es otro marco desde el cual poder producir una nueva idea de derecho de jurisprudencia que expande la noción esta que tenemos de derecho a ámbitos que superen un reductivismo antropológico que tampoco es digamos extensivo a toda la humanidad porque si el capitalismo por ejemplo fuera antropocéntrico todos los seres humanos seremos felices viviendo en el capitalismo pero en el capitalismo hoy en día por ejemplo los únicos que viven bien en este capitalismo es el 1% del mundo el 99% de la humanidad restante vive al día vive para trabajar ya no trabaja para vivir es decir todos estamos siendo esclavos de una forma de vida que nos ha consumido como sujetos nos ha convertido en objetos a disposición nosotros mismos nos auto explotamos para mantener un estatus que sabemos que si lo perdemos caemos en el hoyo de la mitad entonces es con miedo que vivimos todos los días miedo a perder el trabajo miedo a perder el estatus miedo a no poder pagar la casa no poder pagar el arte eso nos está consumiendo y nos produce las enfermedades nuevas de la época moderna es decir ahí uno tiene la constatación existencial de que el capitalismo es como un vampiro que se va succionando vida en sentido literal y lo único que después de todo el despojo que se hace se escupe al limbo del desprecio porque este tipo de sociedad no valora la defensa no valora los sentidos cuando ellos han sido los productores de la requeta presidencia entonces ahí uno se puede dar cuenta cómo estamos viviendo una forma de vida que en realidad es una forma de muerte y por eso aparece la cuestión de cuestionar qué tipo de política qué tipo de economía qué tipo de derecho es lo que ha producido esta forma de vida para autojustificarse como la única forma de vida y esa es esa es la trampa que nos ha metido el mundo moderno por eso por ejemplo cuando ven ustedes la propaganda gringo europea contra los rusos hoy en día por ejemplo siempre se buscan un enemigo a quien aniquilar y sobre ese enemigo se está tan la idea de que ese enemigo es el monstruo a quien hay que describir esa lógica manicheísta que produce el mundo moderno para auto autojustificarse como el único mundo posible nos hace creer que más allá del mundo moderno no hay nada y que si no fuera el capitalismo seguiríamos viviendo en los árboles como los monos es decir ese tipo de narrativas ideológicas es lo que se ha naturalizado tanto que uno cree que el fin de nosotros es modernizarnos progresar en la vida desarrollarnos cuando esos son mitos que ha producido el mundo moderno y ahora son fácilmente debatibles con todas las consecuencias de la destrucción medioambiental de la crisis climática el calentamiento global que está produciendo esta forma de vida que es alimentada por sus mitos como el progreso y desarrollo pero que simplemente son gigantografías que ocultan lo que verdaderamente produce ese tren patídico del desarrollo y del progreso moderno ya lo que llamamos progreso de desarrollo es la acumulación de misterio y de escritura que produce ese tren de la modernidad y del capitalismo bueno a ver si tienen algo más tienen preguntas compañeras compañeros pueden tienen pues abierto la pueden hablar pueden hacer sus preguntas ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿todos paredes de que todo está claro? al parecer sí querido Rafael creo que no hay preguntas digamos hemos hecho un logro en tiempo récord hemos concientizado a una masa crítica de 29 participantes en dos tres y capos no hay una pregunta creo sí sí Estefanía tienes la Estefanía tienes la palabra gracias gracias pede buenas tardes buenas tardes también con el ponente yo tengo una duda así existencial en realidad Bolivia solito o quizás me he perdido en esa parte de hecho Bolivia solito puede declarar algo como sujeto de derecho o sea no tiene nada que ver Perú Chile en este caso y en caso de que cuáles podrían ser las contras no o sea las desventajas que esto nos podría traer o sea obviamente hay ventajas pero sería bueno también señalar los puntos en contra quizás si es que hay y cómo se podría manejar más adelante este tipo de problemáticas ya ahorita a los ricos del mundo que son por ejemplo los que están provocando la guerra entre Rusia y Europa tomando como conejillo ahí de laboratorio a Ucrania no les conviene por ejemplo que la humanidad entera sea tenga digamos acceso democrático al agua acceso democrático por ejemplo a los servicios ¿por qué? porque en una sociedad basada en el negocio todos quieren convertirlo en negocio hasta el aire que respiramos por eso el neoliberalismo no es nada más ni nada menos que la mercantilización radical de toda la vida es decir ponerle prensa a todos incluso al aire que respiramos el problema es ¿quiénes pueden pagar todo esto? solo los ricos entonces los pobres quedamos sobrando y si no podemos pagar el aire que respiramos o el agua que tomamos entonces no somos útiles esa es la forma como están viendo los ricos del mundo como están queriendo justificar para librarse de dos terceras partes de la población mundial ellos saben ya que ya no es posible el desarrollo ya no es posible el crecimiento porque el planeta tiene límites tiene límites por eso también están soñando ilusamente en ir a otros planetas o constituir otros planetas como reducto de materias primas etc porque aquí se están agotando los recursos entonces ahí básicamente cuando uno pretende hacer las cosas como se debe o sea pretende por ejemplo no solamente imaginar proponer sino ponerse en la tarea de construir un mundo más digno más justo más igualitario ¿quiénes se le van a poner en contra? los ricos del mundo no les conviene a ellos un mundo más justo más digno más igualitario ¿por qué? porque si todo es negocio y si todo consiste en adquirir más poder ellos nunca van a democratizar el poder nunca van a democratizar la economía no les conviene entonces ahí podemos ver una cuestión básica en el argumento entonces básicamente lo que pretenden en lo siguiente ya no vivimos en una época en la cual la producción dirigía al sistema económico mundial ahora quien dirige el sistema económico mundial es el mundo de las finanzas es decir aquellos que hacen dinero de la nada los bancos han ido sofisticando desarrollando y complejizando sus actividades a nivel global el neoliberalismo le sirvió por ejemplo para que exista lo que se llama la desregulación bancaria que significa entre otras cosas en cómo los bancos pueden hacer dinero desde la nada emitiendo servicios de deuda o sea prestando plata que existe digamos de modo no necesariamente real pero los bancos como ya tienen toda la tecnología para inventarse cantidades de dinero con el fin de que los deudores paguen con dinero de oro todo este tipo de política global nos ha llevado a un punto en el cual como ya no hay base real que sostenga estas apuestas o esos juegos especulativos del mundo de las finanzas creando burbujas que han estallado entonces ellos ya no ven otra de deshacerse de la humanidad o lo que se ha venido a denominar la acumulación por despojo o sea despojarme por ejemplo lo que ustedes han visto con el asalto a los fondos de pensiones o sea están asaltando los fondos de pensiones por ejemplo si los papás de ustedes tienen sus auditos etcétera este están tratando o en algunos lugares ya se ha hecho de que el inmediato beneficiario de aquello ya no reciba ese dinero entonces quienes se quedan con ese dinero administrando las pensiones de los viejos de los ancianos etcétera son los grandes emporios financieros del mundo hay una gran cantidad de dinero en los fondos de pensiones eso están asaltando eso se llama acumulación por despojo o sea ya no producen nada solo están buscando robar todo lo que todo lo que el problema cuando esto acabe se van a querer robar después por eso por ejemplo en el asunto del agua están generando lo que se llama el uso de ¿cómo se dice? están haciendo que el agua cotice en el mercado es decir están apostando a la existencia del agua al precio del agua a la privatización del agua es decir están jugando con el agua como si el agua fuera una mercancía porque es un gran negocio el agua entonces imagínense si yo me apropio de una cantidad X de agua y le privo a la gente del agua yo lo vendo pero ¿quién me va a poder comprar eso? solo los que tienen dinero entonces estamos llegando a un punto en el cual se nos está privando de los elementos básicos de la vida para que muramos de modo más rápido entonces esa es una política global que está empezando ya a encararse y están viendo los modos legales como es que ello se hace este políticas de Estado estamos en un tiempo en el cual se roba de modo legal no es ningún ningún secreto para nadie pero todo esto como forma de vida ya nos lleva a una situación en la cual hasta la propia ley ya no tendría carácter ni siquiera este racional sino estaríamos entrando en la irracionalidad pura del sostenimiento de un sistema basado en la exclusión en la injusticia en la desigualdad y ahora en el robo en la audiencia por eso estamos presentando estefany creo que tiene otra tienes la palabra estefany sí gracias este sí o sea sí entiendo más o menos el contexto al cual se dirige todo esto es cuestión de tenerme muy histórica en realidad ¿no? pero lo que mi pregunta era más o menos cómo podríamos integrar todo esto políticamente hablando o sea qué nos faltaría hacer yo por ejemplo soy de Puno o sea qué le faltaría hacer al Perú ¿no? qué le falta qué no ha hecho yo sé que mi país no ha hecho muchas cosas pero o sea cómo se podría integrar más adelante para que nosotras o sea tener un rumbo ¿no? organizar todo esto porque no es que hoy día se me ocurre y mañana ya están las cosas entonces este cómo se podría integrar políticamente hablando con los ministerios las ONGs la empresa privada los jóvenes en este caso porque como somos un proyecto que están haciendo por esa razón también es estamos en este en este webinar ¿no? me gustaría saber sus ideas ¿no? cómo o qué es lo que usted ha pensado de cómo se podría hablar o mejor dicho trabajar eso sería en la experiencia que hemos tenido de la declaratoria del lago como sujeto de derechos se ha involucrado al Perú a tal grado de que la agenda binacional Perú-Bolivia que se ha realizado en octubre noviembre algo por ahí en Bolivia se tocó la experiencia de la declaratoria del lago como sujeto de derechos incluso aquella vez que estábamos como directores de de geopolítica día cancillería se nos hizo llegar la nota en la cual ya se pedía como una acción inmediata la promulgación del día del lago ahí también nosotros propusimos que no sea solo un día no sea que caiga en la fiesta de Anata donde las comunidades se secan no solamente un día sino varios días la existencia del lago y eso demostró de que hay cierta apertura porque los problemas ya son evidentes ya no se puede negar el grado de aceptación negativa que la producción y el consumo moderno capitalista está realizando de modo negativo en la propia naturaleza es decir que hay un cierto grado de conciencia lo cual es imposible ya negar por por el por los diagnósticos el asunto sigue siendo como la concurrencia estatal puede comprometer como actor efectivo en los procesos de restauración de la vida de la naturaleza en este caso del lago entonces ahí inevitablemente como el lago tiene carácter binacional la propuesta era de que también Perú inicie un proceso de declaratoria del lago como estuvimos en Bolivia y que este año se pueda producir una gran cumbre binacional en la cual ambos estados se comprometen a priorizar la restauración del lago y esto por ejemplo es algo que hemos visto que despierta busca participación ha inspirado mucha gente se nos ha acercado gente desde los ámbitos más impensables porque saben toda la gente es consciente de que si no hacemos algo ahora va a ser muy tarde cuando se quiera después entonces ahí este es el propio pueblo los afectados los que tienen que tener una capacidad de organización que pueda interpelar a todas las estructuras gubernamentales entre la más baja hasta la más alta para que por medio de esa presión los gobiernos involucren de modo más continuo y aquí uno tiene que ser políticamente responsable para afirmar que el poder político no va a actuar de modo propio es la participación popular la que tiene que presionar a que los gobiernos empiecen a actuar de modo positivo en este tipo de problemas por eso digamos en este asunto solo del lago Perú Bolivia tienen que tener confianza al respecto y este nosotros hemos dicho la promulgación de la declaración del lago era el inicio porque después viene todo el sistema en dos reyes los calares los ríos las cuencas es decir un país como Bolivia está pretendiendo tener toda una legislación en torno a la protección de sus recursos acuíferos lo que lo que después se decantaría en ese momento al principio la soberanía hídrica ahora que por ejemplo Perú tiene un gobierno ya no tan de derecha pero que también lo quieren bajar incluso ya han promulgado la inhabilitación moral del proceso se nota como en el Perú también hay un desprecio por la participación de las provincias de lo que llaman en Perú ustedes saben muy bien los terranos pero el Perú es gran parte que es gran parte provincia gran parte que no es solo límite y ese es el problema de la mentalidad moderna el individuo moderno piensa en cuatro paredes piensa en su realidad y después tiene que lamentarse de las consecuencias negativas que está produciendo su propia indiferencia frente a problemas que los sufren las provincias los sufren los afectados pero que en las ciudades no se ven por las ciudades son solicistas tienen un autismo crónico que no les deja posibilidades de advertir todas las consecuencias que producen las políticas que se realizan en los centros urbanos afectando al campo donde es más bien el campo donde se produce el alimento está en convivencia y en conexión con la naturaleza con la vida o sea ellos son los que están sufriendo por ejemplo por la explotación de oro es los campesinos los que sufren la explotación petrolera por ejemplo en Ecuador es decir ellos sufren las consecuencias de el consumo que la ciudad tiene de modo irracional y que no no advierten que eso también les va a llegar ¿no? por ejemplo con la guerra que se está produciendo ahorita el precio del gas del petróleo ¿cómo lo ha aumentado? ¿y cómo se está desestabilizando la curva de precios en todos los rubros de la economía? pero como uno vive encerrado en su pantalla de televisión su Coca-Cola y su hamburguesa uno no ve y ve la guerra como espectáculo solo cuando uno le toca el síntoma conciencia de lo que realmente está pasando por eso generar la la necesidad de este tipo de de concientización es fundamental a la hora de tomar participación de hacer por ejemplo acción práctica política ¿quién me haría levantar la mano? ¿alguien tiene preguntas? no solo modo de comentario no quiero interrumpir mucho o sea muy 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 interesante ¿no? ¿me escuchan? sí te escuchamos gracias Fede sí este solo modo de comentario en realidad o sea entiendo de que se quiera hacer una cumbre nacional no binacional es que en realidad políticamente hablando o sea la situación política del país en este caso del Perú no es la misma situación política que se vive en Bolivia ¿no? porque hay una hay inestabilidad política de hecho ayer iban a abacar a Castillo y dio su discurso y ya o sea es otra situación ¿no? y ahora yo la verdad veo bien verde que se haga una cumbre binacional porque la situación de la auténtica acá no le importa al Perú solo le importa a Puno ¿no? este no es no se vive la misma situación o no sé quizás como tampoco conozco la realidad boliviana no puedo hablar por Bolivia pero puedo hablar por Perú la situación no se ha hecho una cumbre por de la auténtica acá porque al gobierno no es que no le interese sino está en de los mil problemas ambientales que tiene el agua está en el número 600 digamos ¿no? este por ejemplo ahorita la problemática que más resuena es porque a más personas le afecta es en el caso de Repsol por ejemplo que se ha contaminado toda la la isla o sea toda la costa ¿no? en el centro del Perú entonces este a mí me gustaría de verdad saber o no sé dónde lo podría encontrar ese tipo de información no sé si la cumbre que se hizo en Bolivia fue a raíz de que este a raíz de que el gobierno ha dado las problemáticas a tocar o es que la población en realidad ha tenido que sacar sus propuestas porque las las formas en las que se trabajan también tiene mucho que ver como realmente defiendo ¿no? o sea por ejemplo hablando por experiencia propia cuando se hablaba de la declaratoria de la juventud laotiticaca que se hizo acá en Puno y con compás de Bolivia lo que se hacía cuando se preguntaba a la población en este caso a la juventud de los de los puntos que se tenía que tocar digamos en el sector salud no tocaban por ejemplo los casos los innumerables casos por el que la gente había muerto ¿no? entonces era como que a cada rato estar alerta y darle hacerle dar cuenta a la población de que hay muchos puntos que están obviando ¿no? porque no por el hecho de que sea la población significa que ellos se acuerren todo o estén al tanto de toda la problemática porque obviamente una persona puede saber de este lado pero la otra no sabe o sea entonces es como que el gobierno también tiene que ayudar a centralizar a poner hincapié o poner las propuestas en mesa para que ellos empiecen a tocar y se empiecen a dar cuenta o recordar en este caso ¿no? eso sería hablando en caso de que se espera hacer una cumbre binacional para recién tocar la cuestión de la boticaca eso pero yo yo me he dado cuenta la forma en la que trabajan los ministerios por ejemplo tanto el Minam como el Maya cuando se habla de este tipo de problemáticas de la situación de la boticaca y es bien triste porque es más o menos una competencia de en Bolivia hemos hecho estudio de esto y en Perú no han hecho ¿qué están esperando? y luego sale Perú a decir en Perú hemos hecho esto y Bolivia no está haciendo esto ¿qué están esperando? ¿por qué no hacen este tipo de investigaciones? o sea más o menos en realidad o sea es lo que yo he visto de manera así o sea es como una decepción ¿no? tú te esfuerzas en que ambos ministerios se encuentren trabajen juntamente con Cancillería para tocar estos puntos y no son los puntos que tú esperas pues que toquen ¿no? entonces este no sé si en realidad sea necesario que haya otra cumbre yo siento que es más gasto de presupuesto pero sí me gustaría que se ponga en todas las problemáticas que quizás no se ha podido tocar en la anterior cumbre porque yo sé que o sea así como me doy cuenta que en la declaratoria no se han tocado temas importantes que deberían haberse tocado estoy hablando de la declaratoria de la juventud este yo pienso que hay errores que no se ha tocado en la cumbre de la o sea de la declaratoria del lago Titicaca como sujeto de derecho que se llevó a cabo en La Paz o sea hay que hacer como que un feedback y preguntarnos ¿no? este ¿cuáles han sido como se dice que no hemos tocado? o sea ¿de qué nos ha servido hacer esta cumbre? ¿y qué hemos ganado? ¿qué hemos perdido? ¿en qué estamos perdiendo el tiempo? ¿o qué aún no hemos conseguido? ¿no? porque yo pienso esperar hasta que el ministerio en Perú por ejemplo haga algo o sea no va a suceder porque los ministros también que nos ponen y no es no es que yo esté en contra de Castillo yo he votado por Castillo y siento que debió estar Castillo porque no creía que esté Keiko porque nadie aprende a ser presidente y yo le tengo mucha fe a Castillo la verdad pero este los ministros que nos han puesto en el Minam por ejemplo era una persona que no no ha sido o sea nunca ha tenido experiencia en este ámbito y era como que ah cierto tú has hecho voluntariado recogiendo basura vas a ser el ministro ¿no? es lo que ha pasado hasta hace poquito hasta que pusieron a Montoya que es una persona que también admiro entonces digo ya bueno es no pero como el Perú es tan grande y tiene tantos problemas en la autítica acá no está en una situación donde se va a tener que hacer una cumbre o esperar que sea una cumbre para realmente poder tener las acciones que Puno y La Paz y Achalaja necesitan actualmente ¿no? entonces a mí sí me gustaría poder trabajar este tema más a fondo y poder estudiar entre todas hablo de Perú y Bolivia de las compas que están acá en esta reunión para nosotros poderlos dar cuenta y empezar a hilar tejer nuestras ideas para mejorar a mí me gustaría que hable este Maciel no sé me gustaría invitarle para que dé su punto de opinión al respecto eso sería todo o sea fue a modo de comentario muchas gracias 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 stefanía tienes la palabra Maciel antes antes quisiera responder eso porque pero digamos adelante el la cumbre solamente fue también un ejercicio de visibilización de la cumbre o sea nunca nosotros hemos pretendido que la cumbre sea el fin de todo eso yo ya lo he dicho al principio y al principio también parece que stefanía no estaba al principio he detallado muy bien cómo es que ha sido un proceso que desde abajo se vio como algo bastante sugerente y novedoso que una promulgación de una ley debería seguir este tipo de recorrido es decir nacer desde abajo desde los afectados hilvanar de modo sucesivo las diferentes instancias que nacen del pueblo y llegan como un acto de interpelación al propio estado o sea en este caso al propio gobierno eso lo he detallado al principio entonces ese digamos es el ejercicio que decanta en la cumbre no como la finalidad del asunto nunca yo he dicho sino más bien como el inicio de todo porque el poder político tiene que sentirse interpelado de tal modo el poder político no va a hacer nada y olvídense aquí que el poder político por su propia cuenta de iniciar algo no es así porque hay adentro y quienes han estado alguna vez como dice Estefanía viendo desde adentro la figura gubernamental sabe que ahí la lógica está divorciada del compromiso con el pueblo es decir cuando un un individuo entra digamos y se ve en la telaraña burocrática que básicamente consume todos los esfuerzos uno empieza a ser devorado por todo y uno tiene que ser muy astuto para no no quedar atrapado y generalmente la gente que va joven a la política suele ser muy ingenua y cae dentro de los entramados de la telaraña del poder y se corrompe y desgraciadamente o perdón desgraciadamente cuando ya se da cuenta que ya se ha corrompido ya está pues hay veces hay que dar un paso atrás para no intoxicarse o enficiar es preferible dar un paso pero esto no significa que uno abandone sus banderas sus principios sino que uno también tiene que ver que el poder político es uno de los componentes de la solución de todos los conflictos que vivimos no el único y en este sentido la cumbre por ejemplo que en este caso hay que decirle a la cumbre que hemos hecho el año pasado ha sido la más barata de todo es decir no ha sido una cumbre cara no ha sido una cumbre en el cual se despistó el dinero y las cuentas son públicas la gente puede ver puede ingresar ahí cuánto se ha gastado realmente en esa cumbre y va a decir wow o sea no ha costado mucho ¿por qué? porque cuando hay voluntad política las cosas hasta se desenvuelven de mejor modo y ahí podemos decir que en todo el proceso de construcción de esa propuesta de declaratoria fue hasta una especie de que hicimos entre activistas organizaciones algunas ONGs que pusieron también de su parte para ir constituyendo toda esa experiencia es decir cuando estábamos nosotros en la dirección de geopolítica que tampoco digamos se pudo evidenciar de que el respaldo tampoco fue desprendido si no sé ustedes saben las cosas burocráticas que uno encuentra en el camino se nos cerró muchas cosas pero aún así persistimos ¿por qué? porque contábamos con el apoyo popular de los municipios de las organizaciones de los activistas eso fue el componente que hizo posible que esa cumbre pueda llevarse acá más que el componente gubernamental el componente básico que hizo posible esa cumbre y hizo posible también de que no erogara demasiado financiamiento de esa cumbre fue la participación conjunta de un montón de pueblos de organizaciones de colectivos etcétera que pusieron también su empeño no solamente su voluntad incluso hasta algunas organizaciones financiaron algunos actos por ejemplo un evento de esta naturaleza requiere música que requiere escenografía requiere muchas cosas mucha gente se brindó en colaboración conjunta para que se realicen así que algo que sí deberían tener en cuenta es eso la cumbre no era el fin de la cumbre la cumbre no era digamos la culminación de todo eso no era el inicio pretendía ser el inicio de todo eso pero lo que algunos de sus compañeros dicen la cumbre quería generar el proceso de sensibilización pedagógica y eso por ejemplo para que despierte la gente en torno a esta problemática uno requiere el compromiso político estatal de generar procesos de sensibilización pedagógica necesaria para despertar en la sociedad en general el compromiso necesario para enfrentar esta problemática de modo conjunto de lo contrario esto queda simplemente en islas separadas unas de otras de esfuerzos que al no estar conjugados al no estar hilvanados caer también en la decepción en la frustración por eso es fundamental que el poder político acompañe esto pero no como patrimonio del poder político sino como el ejecutante de algo que ha nacido como interpelación popular para que el poder político también se ponga como se dice en la camiseta y ponga manos en la obra en esta que nunca lo va a hacer por cuenta propia sino siempre tiene que haber presión popular para que el poder político acompañe eso no me espería gracias Rafael para ir cerrando ya este conversatorio pues Maciel tienes la palabra también me gustaría que las otras organizaciones del Perú Juliaca Red Vijo los de VH Sol Luna Ideas Verdes del Alto y los que van a trabajar en el proyecto de vida en Pucarán y se puedan manifestar para ir y ir cerrando tienes Maciel la palabra ya que Estefanía te ha Federico te decía ayer a las 7 también tengo que estar en otro lado pero digamos como hemos pactado esto para una sesión más o dos creo la podríamos digamos ahorita acabar con una participación más y continuar la que se llama no porque si hay muchas cosas que me doy cuenta de que agarran otras no que es necesario profundizar sobre todo en la cuestión teórica que es fundamental a la hora de explicitar lo que uno quiere implementar como político entonces haremos una intervención más y que también trabajen para la próxima con una serie de observaciones que puedan tener cuestionamientos de hecho yo Rafael Wanda me ha pasado los documentos de la de la cumbre la memoria y también el proyecto de ley de la cotamama los voy a compartir con los jóvenes para que así para el próximo conversatorio también sea más preciso digamos los aportes este diálogo así que Maciel tienes la palabra para ir cerrando este conversatorio sí muchas gracias en primer lugar quiero recalcar y quiero ratificar lo que dijo el señor Rafael Bautista de que tiene que ser un esfuerzo conjunto nosotros en la en la experiencia que tuvimos con la declaratoria de la juventud por el lago Titicaca también tuvimos muchísima ayuda no solamente del pueblo no solamente en este caso de las organizaciones de voluntariado organizaciones de jóvenes sino también tuvimos muchísima ayuda de la misma empresa privada de los mismos sectores gubernamentales de gobierno regional nuestras municipalidades también pero esto es un problema que a nosotros por ejemplo a mí me tiene muy preocupada porque en el Perú hay mucho centralismo y en este caso generar una sensibilización en el caso de la declaratoria ha sido posible a nivel local a nivel solo de la ciudad de Puno y quizás se ha extendido mucho más gracias a la convocatoria que hicimos al departamento de Puno incluso fue binacional pero a mí me preocupa porque el problema de la contaminación del lago Titicaca está siendo fuertemente tratado o según lo que nosotros nos hemos dado cuenta en Bolivia pero ¿cómo es que ustedes están enfrentando este problema de que solamente las ciudades aledañas al lago se preocupan muchísimo más por el problema y no en sí el ejecutivo en este caso el presidente de la república o en el caso del Perú por ejemplo Lima está muchísimo más lejos de Puno y por eso es que no se siente allá y por eso es que problemas como el derrame de petróleo han sido tratados con mucha más fuerza porque han sucedido justo en Lima en Ventanilla pero problemas como derrames de petróleo que hay en la Amazonía del Perú por ejemplo no son tratados para nada con la con la fuerza que se debería de ser igual ocurre con el caso de la contaminación del lago en Puno no se sienten allá y es por eso que nosotros vemos un reto eso de la sensibilización entonces quería que quizás nos dé algunas opciones cómo es que ustedes en Bolivia están abargando este tema bueno como usted señala el asunto es complejo desde todos los puntos de vista y es curioso cómo los que afectan no se dan cuenta del grado de afectación que están produciendo y eso tiene que ver también con la propia idiosincrasia que la gente ha naturalizado en su propio quehacer cotidiano es decir si ustedes por ejemplo incluso van al campo en Puno o en Tiquina o en Copacabana la gente de modo natural agarra qué sé yo la envoltura de un helado y de modo natural ya saca el helado y luego ahora eso que es digamos algo que puede ser reprochable moralmente es parte de la estructura de vida y eso quisiera que ustedes empiecen a observar no es que digamos adoptamos eso por y responsabilidad individual no es eso que se llama ya hábito que es toda una forma de vida una forma de vida que he hecho del despilpado del desperdicio un hábito normal lo considera normal por ejemplo cuando nosotros sacamos la basura de nuestra casa y la llevamos al contenedor no nos interesa dónde está yendo esa basura porque precisamente la forma en la cual la modernidad encubre este tipo de afectación irresponsable que se vuelve forma de vida está en el propio sistema de conocimientos que recibimos desde el desde la escuela hasta la universidad hay toda una lógica de encubrimiento que se ha formalizado muy bien por ejemplo en la lógica medio fin que se traduce en la economía en la lógica costo-beneficio toda esa lógica hace invisible para nosotros para nuestra propia percepción el sentirnos responsables de las consecuencias no intencionales de nuestra propia acción es decir nos vuelve irresponsables entonces no es que seamos irresponsables por naturaleza no es toda una estructura de las percepciones del mundo de la visión del mundo que tenemos que está en la base de esta propia irresponsabilidad que se va decantando en el hábito mismo y la costumbre misma adquirida que nosotros ya tomamos como algo obvio y natural entonces ahí por ejemplo ustedes van a encontrar mucho material reflexivo en torno a por qué por ejemplo nuestra república en el modelo colonial privilegian los asuntos de una ciudad sede de gobierno en desmetro de todo el resto del mundo y ese es el caso del Perú por ejemplo Lima versus todas las provincias del Perú lo mismo por ejemplo sucede en Argentina Buenos Aires se cree básicamente el ombligo del mundo y se cree que Argentina se condensa en Buenos Aires de ese modo por ejemplo las demás provincias este ven como algo sumamente lejano Buenos Aires y se recluyen también en una especie de encerramiento cultural fuera de lo que es el espacio metropolitano que se convirtió en Buenos Aires y se sabe de lo que en Bolivia sería por ejemplo el caso de La Paz aunque en Bolivia hay un cordón entre las tres ciudades grandes La Paz y la Paz y cuando hablamos de la afectación del lago vemos como por ejemplo uno de los centros poblacionales que más afecta en el provincia es el lago que es digamos una extensión de La Paz entonces ¿quiénes son los afectados? ¿quiénes son los que empiezan a poner el dedo en la llave y empiezan a reclamar? Atención al asunto son los que viven la problemática de degradación de las condiciones medioambientales del grado de contaminación que produce el lago y eso ¿quiénes los sufren? los que están en la orilla entonces los que afectan bien por ejemplo las aguas residuales que vienen del alto y de las poblaciones no ven eso y no ven precisamente por lo que señale porque existe ya esto que parte de un sistema de vida y que básicamente se constituyen hábitos entonces cuestionar todo eso requiere un nuevo tipo de sensibilización pedagógica que restaure el grado de responsabilidad que debemos tener en este grado de aceptación que estamos produciendo en la naturaleza entonces si se dan cuenta esto requiere de participación política gubernamental porque ¿de dónde pueden enfrentarse este tipo de fenómenos de modo nacional si no es a partir de las propias políticas que se dan entonces si se dan cuenta el poder político tiene que estar involucrado pero como decía no se va a sentir comprometido con aquello si no existe presión popular continua y constante de tal modo de que el poder político se sienta este interpelado por este tipo de este señalizaciones que produzca la propia presión popular entonces si se dan de cuenta esto no es de su complejo las condiciones también tienen que tener este propósito bueno hasta aquí sería Federico gracias querido Rafael entonces cerramos este segundo webinar gracias a todos todos por haber participado muchas gracias y de esta manera ya cerramos este conversatorio con Rafael gracias hermano nos estamos viendo coordinamos los próximos hasta luego a todos tengan buena noche chau chau hasta luego muchas gracias por la palabra chau mamá mamá hasta luego chau Gracias.